160 alumnos de la Asociación Educativa Polgrosac, ubicado en el distrito de Comas, en la región Lima, se congregaron en el local de su institución para realizar el programa Parlamento Escolar del Congreso de la República. Los alumnos vivieron la experiencia de la labor congresal, conformaron comisiones ordinarias donde debatieron proyectos de ley y posteriormente desarrollaron una sesión plenaria. Finalmente, los participantes expresaron sus opiniones sobre el programa. Bueno, me parece muy bien. Quiero agradecerle al Congreso de la República por organizar este programa de Parlamento Escolar, ya que nos traen temas importantes para que nosotros conozcamos más cómo es el trabajo y las funciones del Congreso. Me parece que es una muy buena idea porque así van a conocer a los jóvenes sobre las funciones que se dan en el Congreso. Me parece muy bien. Es una nueva experiencia para todos nosotros. Y sí, está súper bien. Me gusta. Nos enseñan a ser buenos ciudadanos. Congreso de la República. Trabajando para ti. Todos somos Congreso.